Hola amigos y amigas suscriptores del canal, soy Xenia Costa y si te has planteado instalar Windows en tu Mac, es necesario que previamente te pases por esta página de Apple donde te informa si tu ordenador Mac va a soportar el sistema operativo Windows que quieres instalar. Ve la página, ve los diferentes sistemas operativos que puedes instalar en tu Mac y lo más importante, si vamos a Windows 10 por ejemplo, vemos modelos de Mac que puedes usar con Windows 10 y aquí te aparecen los modelos que vas a poder instalar Windows 10 en tu Mac. Por lo tanto, antes de hacer nada de instalaciones en Mac, es mejor que te pases por estas páginas. De acuerdo amigos, un pequeño y breve resumen de lo primero que tienes que hacer a la hora de instalar Windows en tu Mac. Un saludo para todos.